La semana ha sido muy positiva. Después de Granada tuvimos un par de días de descanso que la verdad que vinieron bastante bien para recargar pilas y un poco para cada uno mirar hacia adentro y ver lo que está sucediendo. Y sobre todo que es una situación clave. Creo que es un momento de la Liga en el que todos los equipos están altos y bajos y es el momento de recapacitar, de arreglar lo que no se está haciendo bien, hacer grupo, unión y es lo que queda. Trabajo y seguir hacia adelante para mejorar. El míster nos deja bastante claro durante la semana lo que nos enfrentamos y por donde tenemos que ir. Después somos los jugadores los que decidimos dentro, pero está claro que en estos momentos no es una situación nueva para mí. He vivido estos casos en otras temporadas. La unión de grupo con el cuerpo técnico es fundamental. La hay y después lo que te lleva es trabajar día a día para mejorar. No hay más. Bueno, ese es el tema que estamos hablando entre nosotros y el que tenemos que solucionar ante equipos grandes. La verdad que dimos una cara en el campo que es reflejada durante cómo estaba el nivel de la Liga. La verdad que íbamos a estar en una posición tranquila y con un poco de suerte luchando por algo. Pero estamos viendo que es una Liga realmente competitiva en el aspecto que están todos los equipos igualados. En una misma zona ganas un partido y te colocas arriba y pierdes dos y estás en descenso. O sea, que yo creo que lo que nosotros queremos, ojalá supiéramos cuál es el motivo, lo hubiéramos arreglado ya. Nosotros queremos todos volver a ese inicio equipo competitivo juntos y con trabajo pues llega todo. Pero yo creo que mejor hacerlo ahora que no suceda más adelante, que no haya remedio. Tenemos tiempo.